Bueno, pues todo dispuesto para que dé comienzo a la final, que van a protagonizar Marco Saro, que cuenta con 242, y José Manuel González, 256. 14 bolos arriba para el actual campeón de España de esta categoría, su 23. Tenemos ya junto a nosotros a nuestro compañero Carlos Pacheco. Pachi, buenas tardes. Buenas tardes, José María. Bueno, pues una final que a priori parte como favorito el actual campeón de España, y vamos a ver si se recupera Marco Saro, porque después de los 133 bolos que había hecho en cuartos de final, pues le ha costado muy mucho. Ha tenido que meter 5 con la última para hacer 109 bolos. Eso quiere decir que ha ido de más a menos, y vamos a ver si puede recuperarse y podemos ver una buena final. Pues sí, esperemos ver una buena final, aunque 14 bolos ya me da una cantidad importante, pero vamos a ver si Marco Saro puede recuperarse. Lo cierto es que viene de un buen concurso a un mal concurso. Creo que esas cosas son las que tiene que controlar a él un poco, dentro de una misma tarde, no poder hacer dos concursos tan desiguales. Bueno, pues siete bolos son los que ha subido Marco Saro en esta primera tirada. Recuerden que estamos en la vigésimo novena edición del Campeonato de España, categoría sub-23, para jugadores de primera categoría, en el que han participado siete jugadores. Adjudicada ya la tercera plaza, Javier Cacicedo, con 241. El cuarto, Luis Ballines, con 238. Quinto, Aitor Angulo, 115. Sexto, Adrián Vélez, 106. Y séptimo, Jairo Arozamena, 104, que son los siete jugadores que han participado en este Campeonato de España, de categoría sub-23, organizado por la Peña Política de Peña Castillo, a Nievas. Y bueno, pues que cuenta ahí como anotador y como hombre fuerte de esta Peña, con el amigo Óscar Velo, al que hay que valorar todo su esfuerzo, todo su trabajo en colaborar con esta Peña Política de Peña Castillo. A punto de finalizar ya la primera tirada, el jugador de la Peña Política de Gajano, Comercial Santiago. Última bola por la fila del medio, que se marcha con el primero solo. Total, 16. Que bueno, para empezar no está nada mal, pero esas bolas de uno son las que restan. Sí, para ir a coger 14 bolos de diferencia, pienso que va a tener que subir mucho la cantidad de bolos. Tiene que hacer tiradas de 18-19 y esperar a ver un poco qué hace José Manuel. Bueno, pues un José Manuel que comienza la primera muy fuerte, con una bola que venía cerrada, venía arrimada al primero, ha derribado cuatro por dentro, dejando buen virle. Y es un jugador que después de superar ese primer concurso, donde se metió con 116 en cuarto lugar, pues lógicamente le pasa lo contrario que a Marcos Aro, ¿no? 116-140, él ha ido a más mientras que el otro ha ido a menos. Bueno, efectivamente. El José Manuel ha ido de menos a más y el otro ha ido de más a menos. Vamos a ver si esto se puede igualar un poquitín. Va a ver una final por lo menos igualada. Pero yo ya digo, de salida a 14 bolos, pues veo bastante diferencia. Vamos a ver si puede con ello y por lo menos que se vayan igualando un poco más, a ver si llegamos a las dos últimas tiradas, pues en 3, 4, 5, 6 bolos como mucho. Bueno, con 9 bolos y ahora que puede incrementar más la renta, porque tiene dos buenos virles por la fila de fuera a la mano. La otra la tiene al medio del pulgar, ha subido 9 bolos. El pequeño de la dinastía de Rol González. Se lleva a los tres de la fila del medio, no lo ha jugado con mucha abertura en esta ocasión. De ahí que haya llevado los tres de la fila. Y ahora se incorpora ya para virlar la siguiente al medio del pulgar. Que una vez más tenemos que lamentar la escasa afluencia de aficionados. Pues sí, eso ya lo habíamos comentado, que muy poca gente en este tipo de categorías. Lo cierto es que la gente va a la máxima categoría. Eso está demostrado en la división de honor en bolos por equipos y los grandes torneos donde están las grandes figuras. Eso es así, nos gustaría decir otra cosa, pero no vamos a ser. Es obvia la realidad y es lo que hay. Muy poca gente, hay gente más que nada llegada a los jugadores que están participando. Pero es lo que hay, José Mario. Bueno, pues se marchó con uno la última bola de José Manuel. Total 17. Incrementa un bolo más. Por lo tanto, son 15 bolos arriba en esta ocasión. Ahí ven ustedes el marcador de esta bolera, Mateo Urijuela. Donde se está celebrando el Campeonato de España de categoría sub-23. Vamos a ver Marcos Haro si poco a poco se va recuperando. Si poco a poco le puede meter presión a José Manuel González. Primera bola cerrada. Se marcha con el primero solo. Marcos Haro que está haciendo un buen final de temporada. Muy bueno, muy buen final de temporada. Además los pasos los está pegando bien. Es un chaval que va a jugar el año que viene en División de Honor, como saben ustedes, en Sobarzo. Y la verdad que tiene días que da gusto verla jugar. Lo que tiene que controlar es un poco ese desfase dentro de una misma jornada. De hacer 135 y luego bajar a 110, por ejemplo. Eso penaliza. Penaliza al final del día porque hay mucha diferencia y no mantiene una regularidad. Pero bueno. Pues sí, había subido uno con la primera. Cerrada. La segunda que venía muy bien. Y bueno, pues de momento que ha dejado buen virle. Al menos esas dos bolas más cercanas. Vamos a ver si lo aprovecha Marcos Haro. Un jugador que está concentrado al máximo. No pierde la mirada con los bolos. Se cruza con la primera de las bolas para buscar la fila de fuera. Muy bien, con golpe de 5. 75-12. Popular Televisión ofreciéndole la retransmisión de este torfeo, de este campeonato de España de categoría sub-23. Ahora la segunda bola con 4. 12-4, 16. Vamos a ver la tercera bola un poco más alejada. Muy cerquita de la esquina del pulgar. Vamos a ver si la coloca. Que de momento tiene ya la jugada cubierta. Última bola con... 6. Derribó 6 bolos Marcos Haro. Total 22. Ha virado 15 bolos en esta ocasión. Lo que le colocan con 38 en dos tiradas. Bueno, pues de momento que ahora puede recortar algún bolo a José Manuel. Porque una tirada de 22 no se hace siempre, ¿verdad? No, es fácil que ahora le pueda recortar algún bolo y que no tenga pinchazo José Manuel. Porque entonces ya podría igualarse más la final. Pero vamos a ver. Mira, la primera bola que se... Que se marcha blanca cerrada. Tenemos que decir que el árbitro que juzga esta final es el colegiado Damas Otezanos. A la vez presidente del colegio de árbitros, que junto a Abel González Usamen Tiaga son los que han venido juzgando este campeonato de España. Bueno, pues vamos a ver José Manuel González si no deja muchos bolos en esta ocasión. Porque le puede recortar Marcos Haro. Total 4 bolos de tiro. Incorporándose ya hasta la zona de Birle. Cuando se suben 4 bolos, pues ya sabe lo que suele ocurrir. Sí, que el Birle queda atrás. Como ven ustedes, dos bolas más atrás de media bolera y la otra en el tablón. Vamos a ver. Muy importante este Birle. No tenga un gran pinchazo. La subida es más bien pobre. 4 bolos. Vamos a ver cómo sale el Birle, que es muy importante el sumar bolos y no dejar muchos. Bueno, vamos a prestar atención al Birle de José Manuel González. Había subido 4. Uno con la primera. Cuidado. Porque se pueden recortar. Se pueden recortar las diferencias. Puede coincidir la mejor tirada de Marcos con la peor de José Manuel. Y vamos a ver qué ocurre en esta segunda tirada de la final. Que están viendo ustedes en Popular Televisión, como no podía ser de otra forma. Segunda bola por dentro con dos. Son siete. Cuatro y uno. Cinco y dos. Siete. Bueno, pues yo creo que ahora mismo son veinticuatro. Ahora mismo están igualados, ¿eh? Los bolos que derribe José Manuel González con esta bola es la diferencia con la que se van a ir a la tercera tirada. Que son cuatro bolos. Total, once. Haciendo una suma de veintiocho por treinta y ocho los de Marcos Aro. Ahí lo ven ustedes en el marcador. Y esto quiere decir que los catorce bolos que tenía de ventaja José Manuel González se convierten en cuatro tras la segunda tirada. Por lo tanto, ¿puede haber final, Pachi? Sí, sí. Con cuatro bolos, desde luego, que puede haber final. Yo creo que Marcos Aro lo firmaba ahora. Que en dos manos cogerle diez bolos. Vamos a ver si sigue en esa línea. Y sigue forzando un poco la máquina a hacer diecisiete y dieciocho. A ver si puede. Y a ver con qué le responde José Manuel. La final, sí. La veo igualada. Además, de verdad. Bueno, pues la primera bola con tres para Marcos Aro. Como ven ustedes, la bolera no está peligrosa ni mucho menos. Está más bien sobre dura. Las bolas ruedan. Y bueno, pues de ahí que hayan sido muy poquitas las bolas quedas que ha habido en este Campeonato de España, categoría sub-23. Bueno, pues de nuevo que repite Marcos Aro. Vamos a ver la tercera bola. Puede cerrarse. Se cerró. Se marchó blanca la última bola de Marcos Aro. Estoy viendo qué son las cosas. Había tirado bien las dos primeras sobreabiertas. La tercera ha tratado de corregir. Y la ha corregido en demasía ya que se ha marchado cerrada, blanca, hasta el tablón. Pues sí, efectivamente. Yo creo que si hubiera repetido la situación de las otras dos bolas, pues ni tan mal le hubiera ido. Pero bueno, esta la dejó un poco corta. Se ha cerrado entre calles. Y a ver el Birle ahora. La subida ha cumplido. Podría haber sido mejor. Pero vamos a ver ese Birle que tiene aquí a la zona exterior. A ver la suma total de la tirada. Bueno, pues ya lleva los tres de la fila con la primera de las bolas. Seis y tres, nueve. Recuerden que Marcos Aro había finalizado el primer concurso como líder, pero falló en el segundo. Y entró por los pelos a disfrutar la final. Tenemos que decir que José Manuel González es el actual campeón sub-23. Título que conseguía el pasado año en los corrales. Donde conseguía la victoria frente a Javier Cacicedo. Cacicedo con una ventaja muy corta. Pero con la postre le dio el título sub-23. Un jugador que tiene un buen palmarés. Tiene el récord en la categoría cadete. En el año 2015 en la bolera de Cueto con 709. Tiene el récord también del Nacional Interautonómico en el 2016 en el Campeonato de España Juvenil en Santander. Con 740 bolos. Y ahora viene a intentar conseguir un nuevo título para engrandecer su historial. Trece bolos fueron los de Marcos Aro. Haciendo una suma de 51 en tres tiradas. Más seis. Vamos a ver los que contabiliza. José Manuel González. Que está jugando con el 2. Nos gustaría ver más poblada esta bolera de aficionados. Pero también hay competiciones que coinciden. Así todo. Ya no estamos en época de bolos. Y la gente, pues... Salvo el concurso de Reynosa, San Mateo, por ejemplo. A ver, atención, atención, que pasó todo lo justo la tercera bola. Una bola que hubiese resultado clave si se llega a quedar. Pues sí, yo creo que podía haber sido clave. Sin embargo, ahora puede ser clave para él. La verdad, lo que me ha llamado la atención son los pocos bolos que ha hecho Jairo Arozamena. 104 bolos, la verdad que Pajairo y de esos tiros son poquísimos. Es un chaval que yo pensaba que este año incluso podía ser el campeón él. Era uno de los favoritos, pero al final ha quedado relegado a la séptima posición. Ocho bolos que ha subido José Manuel González, cuatro con la primera son doce. Va a incrementar la ventaja en alguno más. Ahora tiene dos buenos virles. Bueno, pues se dejó el primero atrás. Una bola que estaba... Seguramente que no la daba él ni por tres ni por cuatro. Pero tiene que conformarse con uno. Son trece. Bueno, pues todos los bolos que Bidle ahora incrementará a esos cuatro que tenía de ventaja tras las dos primeras tiradas. Que son dos más. Total quince. Ha perdido bolos en esta ocasión José Manuel González. Cuarenta y tres por cincuenta y uno. Ocho bolos de ventaja para Marco Saro. Catorce tenía José Manuel de antemano. Por lo tanto son seis arriba para el jugador de la Peña Morística de Peña Castillo. Entramos en la cuarta tirada. Desde los dieciséis metros, raya alta al pulgar. En el tiro Marco Saro. Primera bola que viene arrimada al primero. Ahí ven ustedes donde pasa el bote el colegiado Damas Otezanos. Bueno, Flor. Sí, tuvo ahí esa bola que venía cerrada. Ha tenido suerte. Ha subido, como dices tú, la flor. Cinco bolos en este momento. Vamos a ver con esta tercera bola lo que puede llegar a hacer. Le hacía falta una buena jugada otra vez. A ver si recortaba algo más. Para llegar a las cuatro últimas tiradas. Pues con muchas posibilidades de poder ser campeón él. Para eso hay que irse a una mano de 20-21, que es cuando pueden meter presión al contrario. Porque si andas ahí con 13, 14, 15, pues les dan muchas alas al adversario. Cada vez quedan menos tiradas y lógicamente menos tiempo para poder recuperar el terreno perdido. Bueno, siete bolos son los que ha subido Marco Saro, quien se incorpora ya a la zona de Virle. Bien, la primera. Jugador que no nos engaña desde Virle. No, es un jugador de los que normalmente Virla bastante fuerte. Yo no sé si él, desde luego, tiene esa forma de juego. Igual que Nacho Migoya, que es un jugador que Virla muy fuerte. Y es su forma de Virla. Pero pienso, es una opinión mía, que la bola menos fuerte deja jugar más a los bolos en un momento dado. Pero bueno, ellos tiran un golpe, la colocan y tiran 5 y 6 como los demás. Pero la bola con menos fuerza pienso que al bolo le deja jugar más. Bueno, pues estas dos últimas bolas de uno de Marco Saro le dejan ahí con 12 bolos. Ha Virlado menos que los que había subido del tiro. Se coloca con 63 a raya alta y se le puede ir escapando el campeonato porque estas no son tiradas para poder contrarrestar la desventaja que lleva. No, desde luego que no. El juego que están viendo ustedes es un juego discreto. No llama para nada la atención. Y la verdad, ya la mano de 13 y la mano de 12 se ve que le va a costar. En cualquier momento que José Manuel le haga 18-20 le lleva al campeonato con seguridad. Bueno, pues entramos ya también en la cuarta tirada de José Manuel González. Última tirada a raya alta. Primera bola con dos. La segunda que sigue insistiendo sobre ese segundo bolo. No quiere sorpresas de bolas queda José Manuel. Lo que quiere ya es vilar las tres porque no habría tiempo de recuperación de una última bola a raya alta que se pudiera quedar. Y consigue subir tres bolos, total siete. Yo creo que le va a incrementar ahora la diferencia que tenía respecto a Marcos Aro. Tiene tres buenos viles. Y como le doy por vilar ahora, pues van a quedar cuatro tiradas y puede jugar con muchísima tranquilidad. En el momento que le obligó un poco Marcos Aro fue cuando coincidió la peor tirada de José Manuel. Pues sí, efectivamente coincidió la peor tirada. Pero no puedes aspirar a mucho cuando de la zona del jugar, de la tercera mano y cuarta mano, haces 25 bolos. La verdad con esos bagajes y esas cantidades es muy difícil conseguir un título. Tiene que subir al nivel de 18-19 para obligar un poco a José Manuel, que claro se lo deja. Antes le cogió dos bolos, no sé los que le cogerá ahora, pero desde luego le va a incrementar la cantidad. Bueno, golpe de seis. Atención porque se va José Manuel González. Son 12 y 6, 18. Y yo creo que aquí puede sentenciar el campeonato José Manuel González. Tras las dos primeras tiradas parecía que iba a haber final, pero no ha aprovechado Marcos Aro en la tercera y cuarta tirada. Y ahora quien va a meter la directa es José Manuel González. Virlando también la última bola con tres. Total 21, haciendo una suma de 64. Le adelanta en el concurso, por lo tanto, es un bolo de ahora. Más 14 que tenía anteriormente, son 15 bolos arriba. Quedan cuatro últimas tiradas y se me antoja que esto va a ser muy difícil. Sí, yo creo que sí, va a ser difícil y vuelvo a insistir que no se puede hacer 12 y 13 desde el tiro corto al pulgar. Le has dado una oportunidad, te cogió dos bolos y ahora le has dado otra y ya te ha ganado el campeonato prácticamente. 15 bolos son muchos bolos, muchos bolos. Y luego incluso Marcos Aro, pues igual, no lo sé, es un chaval muy serio, muy centrado, pero igual se viene un poco abajo. Bueno, pues estamos ya a los 18 metros, primera bola raya en medio de la mano. No se está arreglando, las bolas se ruedan, que es un primor. La bolera está difícil, no regala absolutamente nada, está exigente. Y lógicamente son los jugadores los que tienen que hacerla, pues un poco más fácil, tirando más temprano y dejando las bolas ahí. Por ejemplo, como esta. 3 y 4, 7. Lo ha arreglado con esta última bola Marcos Aro. El jugador que se va a cruzar ahora para intentar derribar al menos otros 4. Son 3. Yo creo que tuvo su oportunidad Marcos Aro tras esos 21 bolos, esos 22 bolos que conseguían la segunda tirada. Pero no aprovechó a seguir rematando las jugadas. 7 y 3, 10 y 2, 12. Última bola desde la esquina de la mano. Bien, pues está total 16. Haciendo una suma de 79, más 4. Y más 4 son los que lleva José Manuel González, pero con una tirada menos. Ahí vemos a 3 aficionados de los de siempre. Además de verdad, 3 de los de siempre, no fallan nunca. Al menos en esa bolera. Sí, sí, en esa bolera son fijos de siempre. Juego malo, juego muy discreto. Una final un poco sosa, ¿verdad? Pues sí, se ha quedado descafeinado, hombre. La parte de esas dos tiradas se ha quedado. Estuvo muy bonita en las dos primeras manos, cuando había cuatro bolos de diferencia. Pero luego ya con esas dos tiradas de Marcos, le cogió ya los bolos. Y ya seguro que José Manuel ya tiene confianza. Nada más que tres tiradas más, más el gris le da José Manuel. Y yo creo que el campeonato le tiene ya. Yo creo que sí. Bueno, pues vamos a ver, porque ha tirado un mal de tiro ahora José Manuel. Lógicamente, la diferencia que tiene a su favor le permite ciertas licencias. Pero está siendo un campeonato de España de pobre nivel. Entre los jugadores aspirantes a poder darle batalla a Víctor González en futuros años, Pache. Pues sí, pero hay que esperar, hay que esperar, porque el nivel de Víctor González es impresionante. Y salir jugadores buenos van a salir. Del nivel de él podría ser, ojalá. Pero lo dudo mucho, ¿eh? De lo de este chaval, hay que estudiarlo profundamente, porque no es ni medio normal. Bueno, pues a punto de finalizar su quinta mano. El actual campeón de España, categoría sub-23, y máximo aspirante a poder revalidar el título en esta temporada de tantos logros para su equipo. Bien a nivel individual de los jugadores, bien a nivel colectivo. Finaliza con 12 bolos en esta quinta tirada, haciendo una suma de 76. Le ha comido 4 bolos ahora Marco Saro. Todavía son 11 arriba. Los que lleva el jugador de Peña Castillo. Primera bola bien puesta. A punto de meter un caballo como una catedral, ¿eh? Sí, hubiera sido definitivo ya. La verdad que sí. Lo que necesita ahora Marco, si sabe si fuerza un poco más. Le ha cogido haciendo 16-4. Pues sabe si tiene fortuna que pueda hacer 18-19. Y a ver si le puede ir reduciendo a falta de dos tiradas. Pues todavía estaba ahí. Por lo menos a tiro de enboque seguro que sí. Una por cada lado. Así es muy difícil. Totalmente descentrado en esta ocasión Marco Saro. Segunda bola muy abierta, a punto de dar un caballo abierto. La tercera bola muy cerrada. Y en el término medio, donde está la virtud, pero no ha acertado en esta ocasión. El jugador que ha subido 4 bolos. Y que cada vez quedan menos tiradas para poder recuperar el terreno perdido. Ahora que se le marcha al 2. Va a hacer una tirada muy pobre en esta ocasión. 4-2-6. Y mal, mal. Total 9. Haciendo una suma de 88. Ha pasado de tener más 3 en 4 manos a tener menos 2 en 6. Pues oportunidad ya para sentenciar. Del jugador que vemos en la zona de tiro. Primera bola cogiendo el punto de acción doble. Bueno, pues también tirando muy descentrado. Yo creo que están deseando acabar estos dos jugadores. El juego no es nada brillante el que estamos ofreciéndoles, pero lógicamente nos gustaría que al menos, ya que el juego no es muy brillante, que hubiera más emoción de la que hay todavía. Y la última bola de José Manuel, que se marcha al último bolo de la final del medio. Tiró mal de tiro Marco Saro y ha tirado mal de tiro José Manuel González. Hizo 9 bolos Marco Saro. Y vamos a ver con los que finaliza José Manuel González, que vemos que las bolas están también en una posición trasera, debido a que no ha tirado un bien de tiro. Seguimos insistiendo que para dejarla cerca tienen que venir muy trabadas, porque la bolera está exigente. Pero tipo a esto estaba en el Campeonato de España, donde Víctor González conseguía batir todos los récords de la historia de los bolos. O sea que... Bueno, pues al menos derribó los tres de la fila, 4-7. Bueno, que también se lo piensa, ¿eh? Sí, sí, ya lo creo que se lo piensa. Vamos a ver. Al final de esto, José Mari quedará el que es campeón, su 23. Porque yo veo que Marco Saro ha hecho un buen concurso de 133. La semifinal, que es prácticamente la que le ha dado o le va a dar el título a José Manuel, que hizo 140. Y yo creo que, por bien que lo hagan ya en estas dos últimas tiradas, los concursos va a ser discreto, de los dos. El que tú fíjate, nueve bolos hizo Marco Saro y nueve ha hecho José Manuel González. Estamos hablando de unas cifras que no avanzan nada. 88 y 85. Menos 2 y menos 5. Estamos a falta de las dos últimas tiradas. Estamos, para los telespectadores que se hayan podido incorporar tarde a sus receptores, decirles que estamos ofreciéndoles el Campeonato de España de categoría SU-23. Que se está celebrando la abuela Mateo Grijuela para jugadores con licencia de primera categoría. Que han sacado los puntos correspondientes en sus circuitos. Pero que solamente siete jugadores son los que han participado en este Campeonato de España. Que en otras ocasiones, pues también tenía algún jugador de otras federaciones. Pero ya vemos cómo están los bolos pinados, nunca mejor dicho. Fuera de Cantabria los bolos prácticamente están muertos. Y lo que nos extraña en muchas ocasiones es que vengan tantos representantes de otras federaciones a participar en el Campeonato de España. Ahora, muy bien, la tercera bola de Marco Saro. Llevaba tres y cuatro siete. Pero que no va a tener tiempo ya de recuperación. Para poder restar los once bolos, a no ser que consiga el emboque. Está tiro de emboque. Claro, está tiro de emboque. Es lo que le puede salvar. Hacer una buena tirada ahora y luego jugársela a última hora con un emboque. Entonces sí tendría posibilidades. Después ya decimos que yo creo, por la distancia que tiene en este momento, que la jugada es de emboque. Si no, creo que a bolos no se los va a coger ni con mucho. Tres, catorce. Y la última de las bolas. Que se marcha también con uno. Total quince. Ciento tres. Bueno, pues que ahora intentará José Manuel González hacer también una buena tirada para aguantar un posible emboque que pueda venir en la última mano. Y de esta manera, pues asegurar el Campeonato. Efectivamente. Ahora lo que tiene que hacer es cubrirle la tirada que ha tirado él y dejarlo a tiro de emboque. Tiro de emboque, que si no le mete con la primera bola, igual cierra las dos primeras y incluso a bolos, pues se los podía matar José Manuel. Vamos a ver. La última jugada es la que va a decidir. Bueno. José Manuel tiene una amplia ventaja. Y virtualmente es el Campeón de España de su 23 este año. Pero vamos a esperar, vamos a darle un margen de confianza a Marco Saro. Ahora muy... Bueno, venía muy bien. Venía en línea con el primero. Lo que sí, venía muy templada. Y le ha dejado a una buena disposición. Uno, cuatro, cinco. Es importante dejar virles cercanos porque es de las que se puede sacar máximo provecho. Y la última bola, que venía también en línea con el primero, le favorece el bolo. La frena en seco. Ha dejado muy buen virle encima de la valla a pegar. Total seis de tiro. Y ahora es cuando tiene que aprovechar este virle para poder seguir manteniendo una amplia diferencia que le haga poder aguantar un posible emboque de Marco Saro. Se va a abrir al chocas y con toda seguridad hacia su izquierda. Ahí está. Me pega muy bien abajo con cinco. 15-11. Ahora que la meterá por la fila del medio. Está muy lejos. Si hubiese estado un metro más adelantada, seguramente que hubiese hecho la misma jugada. Muy bien con cuatro. Tampoco hay necesidad de arriesgar bolas cuando al medio se sabe que cuatro caen con facilidad. Y no hay por qué arriesgar por un bolo más que se te pueda ir con dos o tres menos. Y la última bola para José Manuel González. 11-4-15. Y 5-20. Bueno, pues se coloca con 105. Ahora le mete cinco bolos a Marco Saro. Aguanta ya un emboque y más José Manuel. Porque son 16 bolos de ventaja los que tiene el jugador de la Peña Política, Peña Castillo. Lo que obliga a tirar todas las bolas sí o sí encima del primero a Marco Saro. Y así todo lo tiene muy complicado. Sí, lo tiene muy complicado. Yo creo que ya el campeonato le tiene José Manuel. Le ha dado varias oportunidades Marcos. Y la verdad, una no la aprovechó, pero las otras dos sí las ha aprovechado. Y Marcos, pues si no consigue el título, que parece que no le va a conseguir, pues por lo menos que vaya contento con este final de temporada que ha tenido. Cuarto en el campeonato de España. Ahora subcampeón sub-23. Creo que lo está haciendo bien. También otro que puso ha quedado segundo o tercero. Yo creo que el final de Marcos es ilusionante, por lo menos. Y José Manuel, pues que repite el título de la sub-23. Un jugador que le vino muy bien cuando le sacó su padre de la liga. Y le dio confianza individual a él. Y la verdad que... Pues mira, la última bola de sacazo a lo contrario. Bola queda. Por lo tanto, José Manuel González es campeón de España sub-23 sin tener que tirar la última tirada. Lógicamente la va a tirar, pero ya es matemáticamente campeón de España José Manuel González. Buscó el emboque Marcos Aro. Escuadró al lado contrario porque pegó por la parte contraria donde está ubicado el emboque. Y va a hacer otro concurso muy discreto el jugador de la Peña de Cajano, de la Federación Cántabra. Tres y dos, cinco. Son 108 los bolos que lleva ahora mismo. Más los que derribe con esta última bola. Que son otros dos, por lo tanto, 110. Que sumados a los 242 de concursos anteriores hace una suma de 352. No llega a la media de 120, Pacho. No, no, con esa media no se puede ganar. Yo creo que está en 117 por ahí, aproximadamente, 118. Y la verdad que el juego es muy discreto. Ha hecho un gran concurso de 133 y lo demás discreto como el resto de los jugadores. Ha vivido de rentas con ese concurso, ¿no? Sí, y José Manuel también, con el de 140. Pero al final, José María, al cabo de los años, lo que te preguntan es el título. Si jugaste bien o mal, eso no influye. La verdad que este chaval es dos veces ya campeón de España sub-23. Y yo creo que en el anterior, yo no sé si fue el que batió con 7'40 el campeonato. No sé si fue en el... Fue en el juvenil, en el año 2016, en Santander, 740 bolos. Que fue la máxima cantidad que había. Batió los que tenía Óscar. En aquel momento era lo máximo que se había logrado. Lo que pasa es que aquí en el campeonato de España sub-23 no se pueden... Mira, escuadró al lado del emboking esta ocasión. No se pueden comparar cifras porque hay ocasiones en que se han jugado a cinco concursos. Cuando se jugaban más jugadores, ahora vemos ahí saludas a los dos finalistas de ahí. Pero el registro de José Manuel va a ser también muy escaso. No va a llegar a una media de 130 ni con mucho. Por lo tanto, concursos discretos, como estamos diciendo, en este campeonato de España. 4 y 4'8. Son 113 los bolos que lleva ahora mismo la final. Con una tirada de 21 y otra de 20. O sea que es que las demás tiradas han sido muy pobres. Otra bola que se marcha al segundo. 8 y 1, 9. Y la última bola de José Manuel González. Como dice nuestro compañero, lo que cuenta es el título y al final es lo que preguntan. Pero el campeonato que no pasa a ser uno de los mejores campeonatos ni mucho menos. Total 11 bolos. Finaliza con 116. Que sumados a los 256 de concursos anteriores, hacen un total de 372. Y se proclama campeón de España de categoría sub-23. Un jugador que pasó el corte con 116 a semifinales. Que los 140 bolos que han hecho en semifinales le han valido para vivir de rentas y poder disfrutar una cómoda final. Aunque su adversario, Marcos Arón, lo pasó mal para meterse en la final. Ya que tuvo que arribar 5 con la última bola. Para superar los 241 de Javier Cacicero. Ahí vemos a los jugadores de la escuela de bolos de Peña Castillo. Portando las banderas en este acto protocolario. Al menos el protocolo que es con rapidez. Sí, importante. Importante que no se vaya la poca gente que había, ¿no? Claro, hombre, yo creo que no. La mayoría se harán quitando los aficionados que antes hemos visto. Yo creo que la mayoría son familiares y hay tan poca gente que les tendría que dar hasta un poco de apuro en marcharse. Creo que es lógico que esperen. No han hecho muy rápido el protocolo. Bueno, juego malo, queda el título y hasta la próxima. Yo creo que, bueno, para mí, Marcos, el tema ha estado en la tercera y cuarta mano. No se pueden venir con 38 a la mano y hacer 25. En el momento que ha hecho, le ha metido un poco de presión, lo ha notado también José Manuel. Eso está claro, ¿no? Sí, sí, lo ha notado José Manuel, pero como dice usted, la renta la tenía. Y la verdad, queda el título. El chaval ya tiene dos y, como digo antes, le vino muy bien, que su padre le sacaría del equipo titular, le quitó presión. A partir de ahí ha empezado a jugar bien, a hacer cantidades de bolos interesantes en los concursos de primera. Y fue un acierto total. De hecho, otro título más que el chaval tiene y son muchos ya. Bueno, pues ahí vemos al cuadro de honor de este Campeonato de España, categoría sub-23. Ahora es el campeón, José Manuel González, que saluda también al resto de participantes que han quedado entre los cuatro primeros. Subiendo a lo más alto del podio, el pequeño de la dinastía de Loro González, que al igual que su hermano hace poco más de 15 días, subía a lo más alto de este podio. El campeón, él también lo ha hecho. Ahora es Luis Ángel Mosquera, director de modalidad de Bolo Palma de la Federación Española de Bolos, que va a hacer la imposición de las medallas de oro en primer lugar al campeón. La plata que se da para Marco Saro. Y el bronce para Javier Cacicero, que a punto ha estado de meter la cabeza en la final. Con 241 bolos, se quedó a uno de, se tuvo que obligar cinco con la última, recordamos, Marco Saro. Bueno, pues las medallas que han sido ya puestas en el cuello de los jugadores. Javier Cacicero es el más regular, 120 y 121. Ahora vemos al director general de deportes del gobierno de Cantabria, Mario Iglesias, quien va a hacer entrega de los diplomas correspondientes. En primer lugar al campeón. Compañeros, el año que viene, Luis Ballines y Marco Saro. Ahora es el presidente de la Federación Cantadora de Bolo, Serafín Bustamante, quien hace la entrega correspondiente al campeón. Gracias. ...de la Peña Política de Peña Castillo, de todos sus jugadores, porque salvo el Campeonato de España de Peñas por Parejas, todos los títulos han ido a parar al equipo de la Mateo Gricuela. Luis Ángel Mosquera ahora entrega el premio y el corre correspondiente a Marco Saro, segundo clasificado. ...y saluda también al resto de participantes, de finalistas. ...de la Peña Política de Peña Castillo, que va a ser entregado por Nel González, presidente de la Peña Política de Peña Castillo, Arievas. Se va a entregar a Luis Ballines y el correo de cuarto clasificado. Con el himno nacional pondremos el punto final a esta retransmisión que les hemos ofrecido en la jornada de hoy. Agradecer su fidelidad. Recuerden que estamos ya en las últimas retransmisiones de la temporada. Les ofreceremos el martes día 2 de octubre el trofeo Ciudad de Barcelona, a partir de las 10 y media de la noche. Y también el Bahía de Cádiz, entre medio de estos dos, en memoria al fin del Cianca, que les ofrecemos desde la bolina de Cerrado. Bueno, pues con las notas del himno nacional ponemos el punto final. Y lo dicho, hasta siempre amigos, nos vemos, Pachi, porque esto ya está llegando al final. Pues sí, ya lo han visto ustedes, esto llegó al final, un campeón, un juego discreto, pero lo que queda es el título. Así que hasta la próxima amigos. Con la Rota del himno nacional despedimos esta retransmisión. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.